Ya estamos de regreso, 9 minutos para las 11 de la mañana, vamos a estar hablando cómo impacta el coronavirus en los órganos del cuerpo. Para eso, invitamos al doctor Juan Carlos Berreta, médico, intensivista e internista. Bienvenido, Juan Carlos, un placer. Bueno, puntapié inicial, dentro de todas estas cosas que vamos aprendiendo, esta pregunta quizás no nos las hacíamos al principio, y ahora, ¿cómo afecta el coronavirus a los diferentes órganos? ¿Hay algunos que terminan siendo más dañados que otros? Lo primero que nada es que realmente es algo nuevo, ¿verdad? Primero que nada, para todos. Nosotros quizás ganamos en que por lo menos dos meses o tres meses tuvimos de ventaja con respecto al resto del mundo que empezó. ¿Qué estaba pasando? Nosotros ahora ya tenemos cosas, información de... Y por eso mismo es que hay muchas cosas que todavía no se saben, ¿verdad? Lo que sí está demostrado es que es un virus, como el nombre del virus dice, SARS-CoV-2, que pertenece a una familia de virus. Muchos producen resfríos comunes. Los otros produjeron epidemias importantes, como fue el SARS en el 2003. El MERS, que se le dice que es de Medio Oeste, de la zona Medio Oeste de Asia, que también produjo una epidemia, que son los mismos coronavirus que se dice corona porque tienen forma de corona cuando se les ven y demás. Y ahora surgió este otro que también es un SARS. ¿Por qué es un SARS? Porque lo que da y lo que manifestaba y se dieron cuenta que muchos pacientes se presentaban con compromisos respiratorios severos, ¿está? Entonces eso fue lo que empezó a encaminar, decir, bueno, esto es algo distinto. Si se quiere, ¿qué es lo diferente con respecto a lo que conocemos? Al otro SARS, que es el que está más cerca, digamos, que también da un compromiso respiratorio severo. Hay diferencias, sin duda, sobre todo porque, por ejemplo, en la parte en el CTI para ventilar a estos pacientes, o sea, para colocarlos en una asistencia respiratoria mecánica, que es lo que hacemos cuando hay una falla respiratoria. Los modelos de ventilación se vio que no eran los mismos o que no debían ser siempre los mismos a los que utilizábamos previamente. Por supuesto que al inicio, cuando se desconocía un poco eso, todo el mundo usaba lo mismo en lo que ya habíamos visto. Ahora se vio que hay patrones que quizás, inclusive había leído por ahí, como que identifican dos tipos de pulmones, uno que le llaman H y otro L. El H sería más el parecido al anterior. El L veían que se favorecía más a veces sin tener que intubarlo y ventilarlo, sino hacer otros mecanismos de oxígeno-terapia. Y vieron que marchaban bien. Las causas a veces no se sabe bien porque son como descripciones. Se ven que los pulmones se afectan en forma un poco diferente. ¿Cuál es la lesión? Y la lesión es como cualquier agresión. Esto es lo que enseñamos nosotros en Facultad, lo que es la agresión-respuesta. El organismo responde a una agresión, una agresión externa, que puede ser física, puede ser química, puede ser biológica, como las infecciones, ¿verdad? Y perdón, ¿por qué es, justamente hablando de esto, por qué es que a algunos el mismo virus nos afecta demasiado y a otros no tanto? Ahí va. Esa es la situación de que nosotros respondemos a esas agresiones del sistema inmune, ¿está? Con lo que tenemos. Esa pelea cada uno la da diferente. Ahí va. Es como que se vio... Hay distintas teorías. Son todas teorías y todavía no hay nada demostrado. Es como le decía un científico, le preguntaba, como que es la pregunta del millón. Bueno, lo que se piensa, y son dos o tres teorías, la genética, que es la más, digo, que tendría que ver. La otra es que, la segunda es que podría tener que ver con haber recibido previamente nosotros infecciones que nos pasaron desapercibidas, algún refrío común, que también era un virus de la familia de los coronavirus. Y que eso nos podría estar perjudicando en lugar de ayudándonos a defendernos ahora. La teoría genética, y sí, porque se vio que en los receptores que donde se supone que entra el virus, que son unos receptores de una hormona de la convertidora de angiotensina, que transforma un metabolito en otro para hacerlo efectivo. Básicamente es eso. Ese receptor de esa hormona es el que se vio que utiliza el virus para penetrar. Entonces, ¿por qué? Porque está en el neumocito, en una de las células del pulmón. Y de ahí penetra. Ahora se descubrió también en las células secretoras de la orofaringe, que también ahí tendrían una diana muy importante para que entre el virus. Pero, ¿qué pasa? Que todas esas estructuras de esos receptores, ACR2, como se le llaman, tienen un polimorfismo genético. Se dice, o sea, como que cada uno de nosotros podemos tener algo diferente, esa proteína, esa estructura, porque el gen que la codificó tiene ciertas variaciones que pasan totalmente desapercibidas. Capaz que nosotros acá tenemos ciertas variaciones y nunca nos produjo nada. Y ahora frente a determinadas situaciones se pone en evidencia. Ahora hay un perfil de paciente más vulnerable. Se ha dicho mucho, ¿no? Claro. La vulnerabilidad viene, eso lo sabemos, los pacientes que son inmunodeprimidos, que son diabéticos, que son hipertensos, que son cardiópatas, que tienen otras enfermedades, que frente a esta agresión es que se... Y eso se ha mantenido aquí en nuestro país también, ese perfil de edad con ciertas patologías. Sin duda que sí. La edad, fundamentalmente, ¿verdad? La edad y los patrones. Entonces, ¿qué ocurre? Que también respondemos, una es, como decíamos, la teoría genética de esos receptores y de otros receptores. Inclusive el receptor, por ejemplo, que se estudia, el del cromosoma X. ¿Por qué es que más del 60% o 70% graves son hombres y no mujeres? Entonces ahí empiezan a estudiar, bueno, a ver, ¿hay alguna correlación entre el gen X, que es el que nos diferencia, ¿verdad? Y, fundamentalmente, también el polimorfismo que tiene el sistema inmune. O sea, todas las proteínas y células que actúan en el sistema inmune. Porque eso, en definitiva, son los que nos defienden de la agresión. Y se supone que hay algunos que estaríamos más preparados, otros menos, o tener frente a determinadas respuestas. Ahora, lo más inmediato, lo más obvio es que afecta a los pulmones, pero ¿qué otros órganos también afectan? En los pulmones, ahí va la última parte, decía, los pulmones es la segunda fase. La primera es la fase orofaringea, queda un poco de tos, un poco y nada más. La segunda fase es lo pulmonar, que esa es la fase que empieza a ser grave por el segundo paso. Porque ahí también, demoran más, pero se curan muchos de ellos. Pero ¿qué pasa? Que después de la segunda semana, ahí el organismo, el sistema de defensa, genera una multiplicidad de factores, de citoquina, que lo llamamos nosotros, que son sustancias que, cuando se produce la inflamación, a veces se va en más, en algunos países. Y eso genera lo que le llaman una tormenta de citoquina, quiere decir que salen una enorme cantidad de inflamación. Eso genera en el pulmón una gran agresión, y genera un gran estrés en el corazón a partir de esa agresión del pulmón. Y eso se va manifestando posteriormente en diferentes lugares. ¿Por qué? Se estudia en otros lugares, ¿verdad? Se estudia en el pulmón. El riñón se sabe que tiene esos receptores por los cuales el virus puede penetrar. En el cerebro hay también, en el intestino hay también. O sea, que teóricamente, cualquiera de esos también podrían ser afectados. ¿Cuánto más? Imagino que de los recuperados se aprende y mucho. ¿No? Claro. ¿Y cómo está esa fase, esa etapa? ¿Quedan secuelas? Sí. La recuperación es, primero, los que marchan en una semana, dos, bien, sin secuela, eso en principio no pasa nada. En principio generan sus anticuerpos, los mantienen. El problema son con los graves, que eso genera compromiso respiratorio y si van a un CTI, todo paciente que ha estado en CTI, intubado y ventilado por días, en los cuales los graves de COVID-19 van a estar mucho más tiempo que el promedio de los pacientes que están en CTI, quedan con múltiples afecciones, como que los pasa un tren por arriba y eso puede demorar a veces hasta un año, un año y medio, recuperarse. Muchas veces, y eso es algo que se está estudiando recién, había leído unas cosas en España, que recién están empezando a estudiar la recuperación, por ejemplo, pulmonar, ¿cuánto van a quedar con secuelas? Secuelas que los sobrevivió, pero puede quedar con una limitación funcional de su capacidad respiratoria, no lo sabemos todavía. ¿Cuanto más a tiempo se agarre o se descubra o, por ejemplo, uno se dé cuenta que tiene los síntomas del COVID, ¿es más fácil de frenarlo, digamos? Tratamiento no hay ninguno, es todo tratamiento sintomático, o sea, a ver, no es que no se hagan tratamientos, se hace, pero digo, no hay nada demostrado, ¿verdad? Con estudios adecuados, ¿no? Que confirmen, esto hace bien, no está demostrado. En las primeras etapas, lo que se hace es tratamiento sintomático, nada más. Sintomático hay que decir, como una gripe, como un resfrío, como una tráquea bronquita. Bajar un poco la fiebre, tomar una... Ahí está. Eso es lo que hacemos como para cualquiera. ¿Qué es lo que pasa? Que esto es lo que tienen un poco de diferente es a veces la rápida evolución que tienen, ¿verdad? Y sobre todo a partir de la primera semana, o sea, en la segunda semana. Pero ahí es también que no se sabe muy bien por qué y la explicación en principio que tenemos es esa gran hiperinflamación que hay, esa gran tormenta de esa sustancia que va a afectar a todos los niveles y el pulmón mucho. Entonces, eso va a repercutir después. Y a veces, se leía también, por ejemplo, en el riñón todavía no tienen claro si se afecta por el virus directamente o es esa repercusión sistémica, o sea, general que genera esa hiperinflamación. ¿Me entienden? Lo mismo que en el cerebro, el cerebro puede darse visto que pueden dar afectación directa, inclusive en China, identificaron el virus en el líquido cefalorraquídeo, o sea, que estaba ahí. Podían dar una encefalitis, una meningoencefalitis, un poco para entenderlo. Pueden dar síndromes periféricos como una polineuropatía, como un Guillain-Barré, pueden dar una miocitis a nivel del músculo. ¿Me entienden? O sea que, pero todavía no está claramente demostrado si es por el virus en sí o mucho es la consecuencia de esa hiperinflamación que hay. Podemos hablar de números, ¿no? 606 casos, esto es hasta el día sábado, 375 personas recuperadas. Cuando hablamos de números, ¿cómo nos ves? Creo que los números, o sea, básicamente nosotros por ahora la percepción, y es que no estamos mal, creo que no estamos mal. Creo que esa es la percepción de la gran mayoría, ¿no? Sí, que no estamos mal, es verdad eso, porque lo que hay que evitar es el estar mal para que no se saturen los sistemas. ¿A usted qué se refiere con estar mal? De llegar a un nivel de infectación. ¿De la cantidad de contagios? Claro, porque una cosa va a directar a otras, ¿verdad? Si se mueren en todo el mundo el 5%, ¿verdad? No es lo mismo tener 100 infectados, que se van a morir 5, o 100, digamos, internados, a tener 10.000. Bueno, así el cálculo aproximó del presidente de la República en una de las conferencias, ¿no? Habría que tener unos 8.000 contagios para que se vea saturado el sistema. Claro, porque eso es la extrapolación matemática que hacen con los antecedentes que hay en el exterior. ¿De su experiencia como internista, estando en CTI y demás? ¿Estamos preparados para poder enfrentar un pico, que es lo que más se teme? Depende del pico que nos dé. Por ahora estamos preparados y lo vamos manteniéndolo bien. Está, pero no ha llegado. El problema es que si esto se desbanda, que no lo podemos saber si explota. En principio, uno piensa y aparenta que no, pero no lo podemos saber. me parece que a priori es como estar preparado. Hay jefes de CTI que han dicho esto precisaríamos haber sabido con meses de anticipación para prepararse distinto. Bueno, también es una realidad eso. Hay otros que piensan, bueno, esto por ahora lo llevamos, ¿verdad? Llevado al fútbol es como preparar el partido, sí, lo estamos preparando, pero no sabemos el resultado. No sabemos si lo ganamos 5 a 0 o lo perdemos 7 a 1. Exactamente, exactamente. Y una cosa importante que me había olvidado de las diferencias esas un poco que hay es el sistema, la sangre, el sistema hematológico también se ha decidido que se afecta, ¿verdad? Se disminuyen linfocitos y hay alteración de la trombicidad, o sea, hay como una hiper, se forman más trombos más fácil, que eso se ve en el pulmón, que es una de las características distintas que tiene esta infección en el pulmón, ¿verdad? Se dan todo para que se formen y de hecho se demostró que se forman coágulos a nivel del pulmón, que eso también después no sabemos si en un futuro eso va a generar una hipertensión pulmonar por esa cantidad de pequeños trombos que se forman. ¿Y usted es positivo en que se pueda en el futuro inmediato encontrar una vacuna? Mire, le voy a decir como una anécdota, yo en el año 86 fui a un curso en Ciudad de México que lo dio Luis Montaner que fue el que descubrió el virus del SIDA en el Instituto Pasterno. En ese momento él nos dijo a nosotros porque éramos todos de Latinoamérica que nosotros corríamos con cierta suerte porque iban a demorar más o menos cinco años en tener la vacuna y esa nunca llegó porque son tratamientos porque hay cosas que no se pueden ver. Esto es totalmente distinto, es otro virus y se supone que se van a generar, lo que pasa es que tampoco sabemos si van a ser para siempre o ese virus va a cambiar como pasa a veces con el de la gripe, ¿verdad? que nos vacunamos y después tenemos que cambiar porque la cepa es otra y hay que vacunar distinto, ¿no? Hay varios estudios que se están llevando a cabo y esperemos que sí porque ese va a poder ser realmente la solución al lograr por lo menos un 70% de la población que esté protegida. Ahí va. Entonces eso nos va a permitir frenar todo esto, ¿no? Porque no nos va a dar el tiempo al 70% de la población precisamos infectar a muchos todavía, ¿no? ¿Y como médico le habría tocado vivir una situación similar? No. Bueno, nos tocó quizás también en el CTI con las infecciones anteriores graves que hubieron, ¿verdad? De los SARS anteriores que fueron severos, ¿no? Y el H1N1 también que es de la influencia, no es de esto, pero que han sido situaciones similares. Lo que tenemos un poco para comparar porque claro, al ser una cosa nueva y como dijimos, por suerte que nosotros tenemos la posibilidad de leer y de interiorizarnos de lo que les pasó a los pobres del norte, ¿no? Tal cual. Juan Carlos, ha sido un placer enorme, ¿eh? Una sola cosa que se dice al final, perdón. Quería decir que nosotros, el cuerpo médico, o yo personalmente me siento muy halagado por los aplausos y el reconocimiento que hay al equipo médico, ¿verdad? A todo el equipo médico. Pero yo creo que también debemos agradecer mucho a todo aquel que hace un sacrificio. Sacrificio significa cambiar tu forma laboral, no ver a tus familiares, no darle un beso a un nieto, un abrazo a un abuelo, limitar tu esparcimiento que es tan importante, ¿verdad? Como es dejar de ir a correr en grupos a la rambla porque... Y que es muy importante porque la salud es física, es psíquica y es social. La gente y todo aquel que es pequeño hace, no que no salga pero que se limita, creo que eso porque en definitiva el resultado de esta pandemia lo vamos a ver en la limitación que hay de la infección y que podamos atender bien a todos los pacientes que se internan, ¿verdad? De esas dos cosas va a depender. Tal cual, hay muchos uruguayos que se han puesto la camiseta en ese sentido y eso. Claro, que se entienda eso, ¿verdad? Que es un bien para todos. Por supuesto. A veces con pequeñas cosas pero la sumatoria da para que ayude mucho. Gracias, Juan Carlos. Un placer. Hacemos una pausa.